Este proyecto refleja el compromiso del gobierno de los Estados Unidos al desarrollo sostenible de Honduras. Y este proyecto ha identificado a líderes sectoriales como don Juan Funes, un productor de caña de azúcar en Empira, también está aquí presente en la otra sala, e instituciones como la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, y la Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas, que les ha apoyado en su camino al éxito. Hace unos momentos tuve el privilegio de conocer a algunas de estas personas y representantes de estas instituciones y aprender cómo el proyecto Proparque realmente ha mejorado su calidad de vida y su funcionamiento. Es muy gratificante ver cómo la alianza entre mi gobierno, el gobierno de Honduras y los socios locales ha resultado en la protección de los recursos naturales de Honduras, y a su vez el mejoramiento de las condiciones económicas de la población, que al fondo es lo más importante. Proparque, a través de su alianza con el Instituto de Conservación Forestal, logró abordar temas históricamente difíciles en este país, como esta titulación de tierras, la demarcación de áreas protegidas y la reducción de conflictos por el uso de agua y de tierras. Y a su vez, nuestros socios adoptaron modelos innovadores que han de manera significativa mejorado el uso y conservación del agua. Esta alianza no solo trajo como resultado aumentos en la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales, sino que también está siendo replicada en otras áreas protegidas. Mi gobierno, a través de múltiples inversiones en el occidente de Honduras, está ayudando a reducir la pobreza de 30.000 familias. Y el enfoque jurídico al manejo de los recursos naturales de USAID por parte fue clave para diseñar nuevas intervenciones ambientales.